¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué sé yo! ¡Sacad la caja fuerte de tornamierda! Si vais al centro de transmisión sagrado sin las ofrendas, os mataremos en el acto. ¡Buena suerte! Parece que ya sabes lo que debes hacer para sabotear el casting. ¡Al lío, buscacámaras! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! ¡El estandarte está muy alto, BC! ¡Ja! ¡A escalar toca! ¡Vale! 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 ¡Genial! ¡Lo tienes! Los Calypsos retransmiten las audiciones en directo. ¡Vamos a verlas! ¡En directo! ¡Desde el centro de transmisión sagrado, nuestro primer aspirante a orador! ¡Rodillete! ¡Hostia puta! ¡Qué le pasa a tu rodilla! ¡Ja, ja, ja! Lo que la Reina Divina quiere decir es, ¿por qué crees que debería ser nuestro próximo orador? ¡Porque hablo muy alto! ¡Porque amo a la Reina Divina más que nada! ¡Mentira! ¡Krujicajas es el seguidor más devoto de la Reina Divina! ¡Lo demostraré matándote! ¡Lo veo! ¡Luchad a muertes o me gusta! ¡Pelado! ¡En raro! ¡Ya, anda! La primera vez que veo un culo dislocando! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué malちは más raro! No quiero ni saber qué clase de chuminadas habrá en la caja fuerte de ese personaje. Ahora deberías poder asaltar la morada de Tornamierda. La verdad es que no me haría ninguna gracia estar en tu lugar. Parece que los Calypso están retransmitiendo otra audición. Vale, sigamos con las pruebas. ¿Quién va ahora? Un tonto lava llamado Pucherazo. Bueno, ¿por qué deberías ser nuestro nuevo orador? ¿Vienes a hacer la audición para ser el próximo orador? ¿Qué? Me aburro que alguien lo mate. ¡Me voy a jutar con tu propia columna vertebral! Esa es la pasión que andamos buscando. Pero no hay segundas oportunidades que valgan. Matadlo. ¡El cerdo corre que se las pela, colega! ¿Necesitarás un vehículo para cazar a ese gamberrete? ¡izers ofensores! ¡Eres a una y lejos de coña, mi nombre es muy bueno! ¡Vale, Inverte! ¡Gradete! ¡Vale, Inverte! ¡È, Inverte! ¡Vale, Inverte! ¡Vale, Inverte! ¡Suscríbete! ¡Mola, BC! Coge un trozo de cerde y bélico y habremos terminado. ¿Tienes los requisitos para la audición? Muy bien, BC. Ve al centro de transmisión sagrado. ¡Empieza el espectáculo! ¿No me había cargado ya todo quisque allí? Bueno, sí. Pero, ¿no quieres partirle la crisma a más bandidos o qué? ¡Mira, mamá! ¡Sin gravedad! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que se me ha bugueado. Vaya, por dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Vaya,uld executed. Espeisa! ¿Qué? ¡No! ¡No puede! ¡Busca cámaras! ¡Tienes que hacer algo! ¡Encuénsalo! ¡Gracias! ¡Tres! ¡He hecho tanto de menos a mi familia! A veces siento que mi corazón es un puño aferrado a un alambre de espino. Me duele muchísimo agarrarme al alambre, pero no quiero soltarlo por temor a perderlo para siempre. ¡Mamá! ¡Eso no soy yo! ¡Eso no es la letra de una canción sobre políticos sin que malos son! ¡Olvídalo! ¡Encuentra ese pavo antes de que averigüe mis secretos! ¡Oh! 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 Perdón. ¡Oh! 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 Estoy muy decepcionado, leña. Hermano Mendel, no quería burlarme del pestazo que echáis a queso. ¡Puta vida! Pues aquí estamos. Entra rápido antes de que los rats infesten este lugar sagrado por completo. Vale. No voy a jugar a tomar por culo. Envío la ubicación de la llave allí, es a donde irá. ¡Tienes que liquidarlo! ¿Os lo podéis creer? Este tío está más sola que la una. No tiene a nadie. No confía en nadie y ha vivido en una cueva de pedos. ¿Puedes cargártelo ya, por favor? Se acabó. El daño ya está hecho. No puedo contárselo a nadie. ¡Shh! Me toca esperar. No tenía por qué ser así, pero esa sirenita de los cojones va por ahí como si el monasterio fuera suyo. ¡Ella nos abandonó! Y ahora todos la llaman la defensora de Atenas. Bueno, a ver lo que hace cuando llegue la tormenta. Cuando Marihuan consiga su fra... Me hará falta ayuda para recoger todas estas armas tan chulas. ¡Eh! Si no habéis gozado con las páginas de esta oda, la vergüenza ajena, echadme una manita. ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Tengo ganas de luchar! ¡Ella no! 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 ¡Dios, ese tipo es lo peor! Hazte con esa llave, busca cámaras. Ahora que Marihuan sabe dónde están escondidas, esas armas ya no son seguras, así que tendrás que llevártelas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes la llave? De lujo, el alijo no queda lejos. ¡He nacido para esto! Me alegra que esas armas ya estén en buenas manos. ¿Esto podrías devolverme mis casas? Ok, pero vamos a cortar ya de todos modos, bueno ya no, ya no, pero casi que ya, vamos a estar diez minutitos más o menos. Sí.